Hola, Shani, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar nuevamente aquí en los Premios del Amor. Un poquito, ¿qué sientes de estar en un evento donde se empoderan, por donde se reconoce, perdón, a la mujer, el empoderamiento también de la mujer? Me encanta, me encanta porque aparte abarcan muchas áreas, no solamente es el medio de la artisteada, ¿no? También recuerdo hace dos años que estuve la oportunidad de venir por acá, que vimos a nuestra astronauta mexicana y todo lo que dicen en la premiación es muy inspirador para todas nosotras, ¿no? Es como, ¡guau! Yo también quiero alcanzar mis metas. Shani, un 2024 muy movido, con muchas presentaciones, con el proyecto. Ahora van a tener de invitada, bueno, más bien han tenido varias invitadas. ¿Cómo han vivido estos momentos tan padres? Ha sido increíble, un proyecto que nació el año pasado. Esta temporada era tres meses, van a ser seis en cartelera, prácticamente sold-outs todo el tiempo. Mari Belguardia, Mariana Seguane, Lidia Ávila, la señorita Laura. Ingrid Coronado, bueno, no quiero decir todos porque se me va a olvidar alguno. Ha sido hermoso para nosotras. Ahora cantamos el himno nacional con la NBA, nos fue increíble, no cometimos errores y les tenemos una sorpresita increíble. Tuvimos la oportunidad de grabar un single con una disquera, no podemos decir mucho, pero próximamente vamos a estrenar una canción de Navidad. Entonces, tienes el año con todo y también, pues muy bendecida con la familia, una familia muy bonita, muy unida, tus hijos. ¿Cómo logras esa estabilidad para estar como estabil en todas? Pues yo creo que la estabilidad no existe, la estabilidad existe dentro de ti. Saber que, pues a veces te toca chambear, a veces te toca estar más tiempo en tu casa y que en el momento en el que te encuentres lo sepas valorar, agradecer y disfrutar. Entonces, la estabilidad está en tu interior, porque la vida es un caos. Así es, es invitar al público, ¿no? Para que estén pendientes de todas las invitadas que van a tener y que sigan asistiendo. Sí, 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 este viernes tenemos función Reinas de Corazones. Se extiende la temporada hasta diciembre, seis meses de mucho éxito, de mucho canto. Y bueno, pues esperen próximamente este nuevo sencillo de Navidad. Perfecto, Shani, muchas gracias y que sigan los éxitos. No, gracias a ustedes, gracias. Hola, Shani, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, muy contenta de estar nuevamente aquí. Sí, en los Premios del Amor. Un poquito, ¿qué sientes de estar en un evento donde se conoce a la mujer, en el empoderamiento también de la mujer? Me encanta, me encanta porque aparte abarcan muchas áreas, no solamente es el medio de la artisteada, ¿no? También recuerdo hace dos años que estuve la oportunidad de venir por acá, que vimos a nuestra astronauta mexicana y todo lo que dicen en la premiación es muy inspirador para todas nosotras, ¿no? Es como, guau, yo también quiero alcanzar mis metas. Sí, Shani, también un 2024 muy movido, con muchas presentaciones, con el proyecto. Ahora van a tener de invitada, bueno, más bien han tenido varias invitadas. ¿Cómo han vivido, pues, estos momentos tan padres? Ha sido increíble, un proyecto que nació el año pasado. Esta temporada era tres meses, van a ser seis en cartelera, prácticamente sold-outs todo el tiempo. Maribel Guardia, Mariana Seguane, Lidia Ávila, la señorita Laura, Ingrid Coronado. Bueno, no quiero decir todos porque se me va a olvidar alguno. Ha sido hermoso para nosotras. Ahora cantamos el himno nacional con la NBA. Nos fue increíble, no cometimos errores. Y les tenemos una sorpresita increíble. Tuvimos la oportunidad de grabar un single con una disquera, no podemos decir mucho, pero próximamente vamos a estrenar una canción de Navidad. Entonces, tienes el año con todo y también, pues, muy bendecida con la familia, una familia muy bonita, muy unida, tus hijos. ¿Cómo logras esa estabilidad para estar como estabil en todas? Pues, yo creo que la estabilidad no existe. La estabilidad existe dentro de ti. Saber que, pues, a veces te toca chambear, a veces te toca estar más tiempo en tu casa y que en el momento en el que te encuentres lo sepas valorar, agradecer y disfrutar, ¿no? Entonces, la estabilidad está en tu interior, porque la vida es un caos. Así es, es invitar al público, ¿no? Para que estén pendientes de todas las invitadas que van a tener y que sigan asistiendo a... Sí, sí, sí. Este viernes tenemos función Reinas de Corazones. Se extiende la temporada hasta diciembre. Seis meses de mucho éxito, de mucho canto. Y, bueno, pues, esperen próximamente este nuevo sencillo de Navidad. Perfecto, Shani, muchas gracias. Y que sigan los éxitos. No, gracias a ustedes. Gracias. Gracias.